Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video para hablarles de iOS 11 Beta 7. Una semana después de Apple haber liberado la Beta 6, ha liberado esta nueva Beta. Así que en este video les voy a enseñar algunos de los cambios y funciones que tiene este nuevo sistema operativo. Voy a empezar con uno de los errores que tiene la Beta 6 a la hora de nosotros desbloquear nuestro dispositivo. Voy a ver si le muestro. Mírenlo aquí a la primera. Ustedes pueden ver que en la Beta 6 el dispositivo se pone la pantalla negra cuando nosotros tratamos de despertarlo. Y en la Beta 7 ustedes pueden ver que despierta de una vez. Mírenlo aquí, lo hizo de nuevo. Este fue uno de los problemas que Apple ha solucionado en la Beta 7. Si ponemos el dispositivo en horizontal y nos vamos a Spotlight, vamos a ver un pequeño cambio que tenemos aquí en las Betas. Ustedes pueden ver que en la Beta 6 las opciones nos salen aquí o los widgets que nos salen aquí son mucho más grandes. Ustedes pueden ver aquí el clima que prácticamente cubre la pantalla completa y todos los widgets que están aquí. Mientras que en la Beta 7 podemos ver que se ve un poco pequeño. O sea, se ve mucho más pequeño y está en el centro de la pantalla. Y así se ve como que más bonito, más organizado en mi parecer. No sé qué ustedes opinan sobre esto. Otro de los errores que Apple ha resuelto en esta Beta es que ustedes sabían que en la Beta 6, si nosotros teníamos el dispositivo en horizontal y abríamos el centro de control, no nos permitía llegar a estas opciones que tenemos aquí en la parte derecha. Pero en la Beta 7 podemos ver que sí podemos acceder a estas opciones sin ningún problema. Si no vamos a restricciones, aquí vamos a tener un cambio negativo porque Apple ha quitado esta opción que dice password y setting. Ya no tenemos esta opción aquí en privacidad. Ustedes pueden ver que en la Beta 7 no está por ningún lado. Vamos a seguir con el centro de control que le quiero mostrar algunas cositas, unos cambios que tenemos aquí. Y vamos directamente al apretado de música. Ustedes pueden ver que en la Beta 6 nos sale este iconito con un iPhone en el medio y dice iPhone Music. Y en la Beta 7 podemos ver que nos sale el icono de la aplicación de música. Otro cambio que vamos a tener aquí también en el centro de control es que si nosotros encendemos el modo avión en la Beta 6, ustedes pueden ver que todas las opciones se apagan. Mientras que en la Beta 7, si la encendemos, podemos ver que el Wi-Fi no se apaga. Otra opción que tenemos en el centro de control es que si tenemos varios Apple TV en nuestra casa, si encendemos o gestionamos el Apple TV, automáticamente nos va a decir dónde está conectado. O sea, de qué Apple TV está conectado nos va a decir aquí en el centro de control. Como ustedes pueden ver, aquí dice que está en la sala. Y también podemos ver que en la parte de arriba nos sale esta raya o este indicador azul indicándonos de que está conectado a ese Apple TV. Así que esto es todo lo que tengo para mostrarles en este video. Si ustedes encuentran una función que yo no mencioné en ese video, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y en un futuro video yo lo voy a agregar. Así que yo espero que este video les haya gustado. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y también pertenezca a esta maravillosa familia de Castro iOS. No olvides darle like y compartir este video con tus amigos porque es muy importante. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao. Chau.